¿Puedes hablar? Sí. ¿Por qué hablas así? Te amo. Nadamente no te pasó nada más grave. Era mi noche, Alberto. ¿Por qué tendría que pasarme esto a mí? La que terminó Luciano se fue Natalia. ¿Qué? ¿Qué? Mira, han visto el tranca... ¿Qué quieren? ¿Qué te extraña? Para ella es más importante estar al lado de Diego que cualquier otra cosa. De seguro ahí va a estar don Vicente. A ver si otra vez no le hace el feo. ¡Gracias!